Pues chicos, mucha gente criticaron la actuación de Peso Pluma aparte de su baile con Anita Literalmente fue bastante criticado porque vocalmente no llegaba No llegaba, o sea, estaba cantando pero era como que estaba en el accionario pero no estaba concentrado Por X motivo, sinceramente, prefiero no opinar porque cada uno es como es por dentro Y no se sabe lo que en ese momento le entraba en la cabeza Puede que estaba concentrado pensando en si Nicky Nicole se iba a enfadar Si le echaba un vistazo a los argumentos de Anita Pero bueno, juzguen ustedes mismos vocalmente a Peso Pluma Que yo creo que no se puede decir mucho Fue bastante, bastante Pues eso, miren el vídeo No te quería, papito está duro, yo te lo sabía Tú eres mucho bueno en lo que pedía ¿Quién diría que esta noche pasaría? No requiere la balena Y ella dice Más yo de clase azul y vamos a ti, en el club porque ella solo quiere Más yo de clase azul y vamos a ti, en el club porque ella solo quiere Me poniendo como tiene té Tú ella cambiándome, yo ella cambiando el cien Me gusta mucho a pesar de mover con el té